Hablando de otras cosas que también tenemos en exclusiva en el día de hoy, quiero que me enseñen las imágenes de Genesis Rodríguez y de Christian Meyer, que por primera vez posan juntos, demostrando su amor, ante las cámaras ya no esconden nada, y tenemos esta exclusiva de la revista Para Todos, para la cual posaron para su portada, en un lugar precioso de Los Ángeles. Así es, Mari, yo los bauticé como la pareja titulada Gene y Chris, y se ven espectaculares, como dijiste, y es que desde que se conocieron y quedaron flechados durante las grabaciones de la novela Doña Bárbara, Genesis y Chris dicen estar más felices que nunca, y posaron en un famoso museo en Los Ángeles para la revista Para Todos. Check it out. Hola, yo soy Genesis Rodríguez. Y yo soy Christian Meyer. Con el humor que los caracteriza y el amor que disfrutan, los actores Genesis Rodríguez y Christian Meyer posaron frente al lente de Para Todos Magazine, en el museo J. Paul Getty, en Los Ángeles. Se convirtieron así en los primeros latinos fotografiados para una portada en este famoso lugar. La pareja, que lleva varios meses viviendo junta, le contó a la revista por qué decidieron mudarse a Los Ángeles, y por qué no los hemos visto últimamente en la pantalla de televisión. Chen y yo teníamos el sueño de venir a vivir aquí, así es que, básicamente lo que estamos aquí es comenzando una nueva etapa en nuestras vidas, en la cual estamos juntos. Gene Cris, que se conocieron hace tres años cuando un amigo los presentó, jamás imaginaron que se enamoraría en un año después, durante el rodaje de la novela Doña Bárbara. Y tampoco imaginaron que ahora los rodee constantemente el rumor de que están esperando un bebé. He tenido tantos bebés que realmente se me quitaron las ganas de tener bebés, ahorita. Por lo menos yo no quiero tener hijos ahorita. Volviendo a la portada, cabe mencionar que esta foto de la escultura Génesis, con un vestido del diseñador Herb Ledger y la de Christian Mayer, vestido de Calvin Klein, fue elegida por el fotógrafo Francis Bertrand y su amigo, nada menos que el famoso bloguero Pérez Hilton. ¡Qué pareja tan linda! ¿Cuál de los dos más lindos? Yo te comenté que yo estuve con ellos en Colorado en las navidades y que la verdad que se den más enamorados que nunca. Hay amor ahí, definitivamente Mari, y de verdad que lucieron bellos en esas fotografías y bueno, espero que ellos tengan el sueño de debutar como actores en series americanas y también en el cine norteamericano en Hollywood, así que espero que ese sueño se les dé pronto, ¿no? Ella dice que si en un mes escuchamos que está embarazada, que no hagamos caso. No le hagan caso porque...